La vitamina D es un nutriente esencial y extremadamente importante para nuestro cuerpo. Pero a pesar de su importancia, muchas personas padecen deficiencia de esta vitamina. De hecho, cerca de mil millones de personas en el mundo tienen deficiencias de vitamina D. ¿Por qué? Bueno, la razón es que muy pocos alimentos contienen vitamina D y la mayor parte de esta vitamina la metabolizamos en la piel a causa de los rayos uvas del sol. De ahí que se llame la vitamina del sol. Otra razón es que puede ser extremadamente difícil identificar si tienes un déficit de esta vitamina o no, ya que suele confundirse con otras muchas enfermedades. Si te preocupas si estás obteniendo suficiente vitamina D, quédate con nosotros y verás un par de señales que pueden ayudarte a identificar si tienes un déficit o no. Número 1. Dolor muscular. La vitamina D juega un papel importante en el apoyo de la función muscular. Cuando se metaboliza, la vitamina D entra en los músculos asegurando la contracción muscular adecuada. Esta también es vital para desarrollar fuerza muscular. Sin embargo, si experimentas dolor muscular que no se debe al esfuerzo, puede deberse a niveles insuficientes de vitamina D. De hecho, las investigaciones han descubierto que el dolor muscular crónico que no responde al tratamiento a menudo se debe a la deficiencia de vitamina D. Número 2. Huesos dolorosos. Tus huesos dejan de crecer una vez que han alcanzado la edad adulta, pero el tejido óseo viejo se reemplaza regularmente por tejido nuevo. La vitamina D es vital para asegurar el reemplazo de este tejido, y una deficiencia grave de esta vitamina puede hacer que tus huesos se ablanden. Esta condición se conoce como osteomalacia o raquitismo adulto y puede conducir a la osteoporosis. Dado que el dolor muscular y el dolor óseo a menudo se parecen entre sí, es importante saber cómo diferenciar el uno del otro. El dolor muscular generalmente se concentra en un lugar específico y se ve agravado por la actividad física. Los huesos doloridos, sin embargo, a menudo sientes un dolor más penetrante y ampliamente extendido. Número 3. Fatiga. Este síntoma a menudo se pasa por alto, porque tendemos a atribuir la fatiga a otros factores. Dicho esto, tu cuerpo necesita vitamina D para producir energía, y la falta de ella puede hacer que se sienta cansado y lento durante todo el día. Esta falta de energía también puede hacer que adoptes comportamientos negativos que pueden tener un efecto adverso en tu salud. Lo mejor que puedes hacer, escuchar a tu cuerpo. Si notas que te sientes algo más lento y fatigado pero no entiendes por qué, es posible que tu cuerpo te esté pidiendo vitamina D. Número 4. Resistencia reducida. Si eres físicamente activo, pero notas que tu resistencia está disminuyendo sin razón aparente, unos niveles bajos de vitamina D pueden ser la causa. Como mencioné en el punto anterior, la vitamina D juega un papel esencial en el mantenimiento y aumento de la energía. Y esto es especialmente importante cuando hablamos de resistencia física. Incluso una persona físicamente activa puede experimentar una resistencia reducida, sin importar si está recibiendo suficiente luz solar o no. Afortunadamente, la fatiga o resistencia reducida a causa de niveles bajos de vitamina D mejorarán rápidamente una vez que tus niveles vuelvan a la normalidad. Número 5. Estados de ánimo bajos. La vitamina D no solo es un factor importante en la salud de tu cerebro, sino que también afecta tu estado de ánimo. Las áreas del cerebro que están asociadas con el estado de ánimo tienen receptores de vitamina D. Por lo tanto, los niveles bajos de vitamina D pueden afectar significativamente las células cerebrales. Si bien las investigaciones todavía no se han llevado a cabo del todo, hay evidencias científicas que sugieren que la vitamina D puede aumentar ciertos neurotransmisores en el cerebro, llamados monoaminas. Estos incluyen sustancias para sentirse bien, como la serotonina y la dopamina. No tener suficiente cantidad de estas sustancias químicas en tu cerebro puede hacer que te sientas deprimido. Esta es también la razón por la que muchas personas experimentan estados de ánimo bajos en invierno. A esta condición se le llama trastorno afectivo estacional, que es causada, al menos en parte, por la relativa falta de sol durante los meses de invierno. Número 6. Pérdida de cabello. El crecimiento del folículo piloso es estimulado por la vitamina D. Cuando están sanos, los folículos pilosos mantienen el volumen del cabello. Por supuesto, es natural perder cabello a medida que envejecemos, pero las personas también pueden sufrir pérdida de cabello prematuro debido a una deficiencia de esta vitamina. Las investigaciones sugieren una conexión entre los niveles bajos de vitamina D y la alopecia, que es una enfermedad autoinmune que causa pérdida de cabello. Número 7. Mareos. La vitamina D juega un papel importante en el buen funcionamiento de tus oídos. Los investigadores han demostrado que hay receptores de vitamina D en los sistemas de transporte de canales de calcio ubicados en el oído interno. Estos sirven para mantener el equilibrio adecuado de calcio. Cuando los cristales de calcio ubicados en el oído interno se desprenden, puedes experimentar episodios repentinos de mareos, así como náuseas, entre otros síntomas desagradables. A esta condición se le llama vértigo posicional paroxístico benigno y existe una amplia evidencia que lo vincula a niveles bajos de vitamina D. Número 8. Peso corporal excesivo. Se cree que la vitamina D optimiza la capacidad de tu cuerpo para obtener nutrientes importantes como el calcio, que es esencial no solo para la salud ósea sino también para un metabolismo saludable. Las investigaciones realizadas sugieren que la obesidad aumenta la necesidad del cuerpo de esta vitamina debido a mayores cantidades de tejido graso. Además, las personas con cinturas más grandes tienen problemas para convertir la vitamina D en una forma más utilizable y pueden necesitar hasta 3 veces la cantidad que una persona de peso promedio. Número 9. Función cognitiva reducida. Se ha demostrado que la forma biológicamente activa de la vitamina D tiene efectos neuroprotectores. Esto significa que esta vitamina ayuda en la preservación de la función nerviosa, que es muy importante para que tu cerebro funcione correctamente. Los investigadores sugieren que una deficiencia de esta vitamina es un factor significativo en la reducción de la capacidad cognitiva. De hecho, existen indicios claros de que los bajos niveles de vitamina D están relacionados con la demencia y el Alzheimer. Además, los adultos con deficiencias graves de vitamina D tienen 4 veces más posibilidades de sufrir deterioro en la función cognitiva. Si bien la deficiencia de vitamina D es un problema común en todo el mundo, algunos factores pueden conducir a un riesgo aún mayor de tener niveles bajos de esta vitamina. Como ya sabes, el cuerpo produce vitamina D cuando se expone a la luz solar. Esto significa que corre el riesgo de tener niveles bajos si pasa demasiado tiempo en interiores, ya sea en casa o en el trabajo, vives en latitudes extremas del norte o del sur o usas demasiada ropa innecesariamente. Las personas con pieles más oscuras producen naturalmente menos vitamina D, porque los niveles más altos de melanina en su piel están destinados a proteger contra la exposición excesiva a la luz ultravioleta. Si sospechas que puedes carecer de vitamina D, es importante controlar tus niveles sanguíneos y acudir a tu médico. La buena noticia es que la deficiencia de vitamina D suele ser fácil de solucionar. Puedes exponerte a la luz solar con más frecuencia, incluir alimentos en tu dieta ricos en vitamina D como salmón, pescados azules o cereales, o simplemente tomar un suplemento. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y dale a la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima. Gracias.